Así es, la comisionada presidencial ha hablado con las cámaras, también ha dado alguna información y como bien lo mencionabas tú, William, ha dicho que están en la obligación de brindar información al Ministerio Público referente a algunas publicaciones y sobre todo sobre una investigación que ya ha comenzado la Fiscalía General de la República por supuestos casos de corrupción. Veamos la nota a continuación. La Fiscalía abrió un expediente sobre las irregularidades en compras públicas de insumos médicos reveladas en investigaciones periodísticas durante los últimos días. La comisionada presidencial afirmó que el gobierno está dispuesto a entregar la información que el Ministerio Público requiera. Con toda la facilitación que debe de prestar un órgano a una instancia tan importante como es la Fiscalía General de la República y que sean entonces los resultados de una investigación objetiva, de una investigación profesional que nos permita seguir adelante porque ahorita estamos en medio de la pandemia. Reci nos pidió a quienes tienen pruebas de casos de corrupción que las presenten en la Fiscalía. Me parece muy bien que las instituciones funcionen. Quien tenga señalamientos que no sean solo titulares, quien tenga algo que crea, que se riñe con la ley, que lo presente ante las instituciones competentes. Y en este caso la Fiscalía está obligada a desarrollar su labor. Otra investigación periodística reveló que una hermana de la comisionada recibió un crédito de bandesal para que operara un cafetín en el Ministerio de Hacienda. También se reveló que tres de sus hermanos tienen plazas públicas. La comisionada ha asegurado que sus familiares no han recibido trato especial. Precisamente sobre esta última información, la comisionada presidencial ya no brindó mayores detalles. Dijo que el fin de semana ya había aclarado toda esta situación y que se ha generado en torno a su núcleo familiar.